Buenas noches. 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 en ese sentido, lo peor que hicimos en la primera parte. No, no, deja esta noche tocado, deja esta noche tocado, malos profesionales seríamos si mañana no nos levantáramos ya borrando esto y sacando conclusiones, como siempre, pero pensando que ya está, que pasó, así que desde estos en nuestra carrera estoy seguro que podemos contar muchos a favor y muchos en contra de esos que no te esperas, que llega los decepcionados, pero mañana hay que pensar en Getafe, olvidar lo que pasó y ser optimistas para la siguiente partida. Mister, prácticamente un tercio de la temporada, el tiempo pasa muy rápido en la primera división, más o menos está en la media de puntos, ¿qué valoración puedes hacer de este tercio de temporada? No soy yo muy de bloques o de vueltas y demás, soy más de vivir el partido a partido como hemos hecho siempre. Yo en general estoy satisfecho con el equipo, me pueden quedar momentos puntuales de decepción como esta noche mismo por el tema de cómo acabó todo, pero yo estoy satisfecho porque el equipo trabaja bien y una vez más pues hemos vuelto a competir, que para algunos y me parece ya digo respetable, pudo ganar o mereció ganar Villarreal, bien, pero yo creo que el partido en general una vez más competimos, estuvimos al nivel del rival y eso es lo que en los trece partidos yo creo que en general lo hemos hecho. Yo en ese sentido mi valoración, aunque hoy lógicamente lo veo todo un poquito peor, pero en general soy optimista respecto a lo que hemos pasado y muy optimista respecto a lo que va a venir. Mister, no sé si es una percepción mía, igual puedo estar equivocado, pero desde que llegaste a la leche de club de fútbol hoy es de los días que más se ha batido, que más triste te veo. No, bueno, estoy abatido, primero porque el año pasado ganamos mucho, entonces afortunadamente nos abatimos poco el año pasado, pero al final porque es un partido como lo pierdes, me refiero que duele por la forma, hemos tenido dos derrotas en casa en los últimos instantes y las dos son dolorosas, a mí me duelen igual las dos, o sea que no es que me duela más una que otra, pero sí que es verdad que, bueno, que son puntitos que uno sabe que nosotros necesitamos todos los puntos, entonces echas de menos luego cuando haces las cuentas, pues echas de menos el punto ese del Madrid que casi estaba ganado, el punto de hoy que casi estaba ganado, bueno, pues ya digo, por encima de que lo merezcamos o no y que me parece, ya digo, que son lecturas buenas, pero sí que es cierto que uno piensa, bueno, con esos dos puntos, pues como que, bueno, seguimos en el buen camino, pero ya digo que soy optimista, yo al final mañana soy el primero que me tengo que levantar por convicción y por obligación respecto al grupo y no habrá problema, mañana entrenaremos ya con la tristeza de la derrota, pero con alegría pensando que tenemos un partido muy bonito el sábado y ya está. No me queda ninguno, sí que me queda alguno que he tenido, tipo Valera y demás, que fueron del Atlético de Madrid, pero del Getafe, lógico, después de diez años ya no queda nadie, pero sí a nivel de presidente, de fisios, médicos, delegado y demás, es un club al que quiero mucho. En ese sentido no será especial porque es un reencuentro con amigos con los que tengo contacto, pero sí que es un club que ha crecido mucho, de aquel Getafe que nosotros conocimos, es un Getafe consolidado, que ha jugado en Europa, que ha jugado a finales de Copa, que tiene una gran plantilla, hoy en día no se parecen nada a aquel Getafe. Bueno, vamos a intentar competir, ellos vienen de dos partidos ahora, dos derrotas en casa seguidas, bueno, seguidas, con un partido de medio que ganaba Villarreal, pero los dos últimos en casa los perdieron. Bueno, vamos a intentar, vamos a ir a ganar. Al final va a ser un partido como todos, igualados y competidos, pero bueno, vamos a pensar que somos capaces de sacar ese partido. Mister, ¿cómo has visto a Sergio Pellegrin? Porque ha tenido un papel difícil, ¿no?, tener que sustituir a Lombán por la lesión. Bueno, salir así en frío, sobre todo un central, que sabemos que cuando hay un cambio de central es porque ha ocurrido un accidente, no es fácil. Y bueno, aunque su primera intervención no fue afortunada porque perdió el balón, luego se juntó bien con Botti. Hablamos del tema de que hubiese poquitos espacios dentro porque ellos, la velocidad de la gente podía ser peligrosa por ahí, lo hizo bien. Estoy contento y me alegro mucho a nivel individual por él porque lo merecía después de tantos años de carrera, que debute en primera con la edad que tiene y con todo lo mal que le ha pasado estos dos años, le doy la enhorabuena. Y estoy convencido de que si tiene que jugar el sábado lo va a hacer muy bien porque es un gran profesional y es un excelente jugador. Fran, uno de tus grandes fijos desde que estás aquí en el Elche es Coro. ¿Por qué has preferido ahí que no esté? Es un tema de fatiga, es un tema de fatiga. Ferran llevaba mucho cansancio y aunque es tan honesto que sabíamos que si le pedíamos 90 nos los iba a dar, pero queríamos que Manu, que es un jugador que desmarca bien, que es potente, nos diese una frescura, sabiendo que Ferran en función, además es de esos jugadores que tanto si vas mal como si vas bien te puede ofrecer de todo. Si necesitas un poquito más de control de juego te lo da, si necesitas más referencia en ataque también te lo da y no estaba para 90. Venía de hacer mucho esfuerzo, arrastraba pequeñas molestias y preferimos darle, sigue siendo un fijo en mis ideas, pero a nivel físico era normal que tuviera de vez en cuando que descansar y esta vez tenía muy poquitos días para recuperar. Y por sacar algo positivo, la distancia con el descenso sigue siendo de cuatro puntos y tu discurso es clarísimo, el objetivo está más claro que el agua, ¿no? Bueno, sí, no sé cómo, me imagino que seguirá igual la cosa, al final es sumar nosotros, ya digo que vamos a seguir sumando puntos en muchos sitios y como el otro día donde gente no espera, donde vas a un campo como San Mamés, un nuevo San Mamés y la gente espera una derrota y el equipo es capaz de puntuar, eso va a pasar más de una vez, igual que no te esperas alguna derrota y sí que sabemos y somos capaces de puntuar en muchos sitios y el equipo seguirá sumando y acercándose al objetivo, lo que pasa es que, bueno, pues lo que hablamos hoy es un día o una noche difícil, pero mañana será otro día bueno para empezar a entrenar. ¿Vale? Gracias. Gracias.